¡Suscríbete al canal! Estoy resfriado y bueno, eso está bien Nada, vamos a seguir con Days Gone Estamos prácticamente justo donde lo dejamos Lo que pasa es que, bueno, intenté jugar una parte en... Quise jugar, no sé, media hora o una hora o así en directo el otro día Pero petó, por algún motivo El directo se fue, no sé, se paró, el sol Así que lo único que no estará en este vídeo Porque está en el directo, además que fueron 10 minutos Es que solo hice esto, solo me dio tiempo a hacer lo que voy a comentar ahora Fuimos a ver a la tumba La tumba de nuestra mujer, de la mujer de Deacon Y nada, a ver, en realidad no es nada importante Porque, bueno, esa misión o ese tipo de misiones Sirven para ponernos un poco al día, ¿no? Deacon le cuenta lo que ha pasado en las últimas 5 misiones 4 o 5 misiones más o menos Y bueno, nada importante Pero bueno, en parte me da un poco de rabia que no esté por ahí Que no quede grabado, pero bueno, no pasa nada tampoco Podría haber cogido esa parte del directo y haberla metido en un vídeo y tal Pero bueno, es que hubiera quedado raro Porque además, cuando grabo de un directo es a 720p Y si grabo directamente lo hago a 1080p Y bueno, en fin, para no liarme Que tampoco, además, si hubiera sido algo trascendental O una parte del final o yo que sé, algo así Pues o lo hubiera repetido o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, eso Sí, 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 se desconectó más o menos por aquí Que yo iba ¿A dónde iba? ¿Me dirigía a alguna de estas misiones? ¿O me dirigía a este encargo? No lo recuerdo bien La verdad Pero bueno Como suelo hacer En los vídeos Grabados, digamos Vamos a hacer misiones de historia Y luego en directo igual le hago temas más secundarios o algo así No lo sé En teoría tenemos que pasar por una gasolinera Y desde allí intentaré hacer viajar rápido Eso ha sido el juego, separado no ha sido el juego No ha sido la grabación Wow, 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 wow Vale, es a continuación Lo que no acabo de entender Ah, vale, claro Es que no puedo hacer viajar rápido Pero aquí Aquí sí A ver, puedo hacer viajar rápido Y luego Y luego repostar ahí, ¿no? Quizá Bueno, es que aquí tampoco tengo muchos créditos Es que solo tengo 3.900 No, perdona 7.000 Bueno Bueno, venga, sí Vamos a hacerlo Más que nada por tiempo, ¿eh? Luego ya con las secundarias y tal Ganamos Ganamos pasta A 1% me he quedado Madre mía Bueno Más o menos Esto de legal A ver, vamos Que recuperemos tu moto Pero si la moto está ahí Vuelve si te acuerdas De lo que quieres Pues vuelve más tarde ¿En serio? Necesitas algo, avísame Me alegro de verte Espera Yo abro Pero si otras veces Lo he dejado aquí Y he repostado, creo, ¿no? Hay alguien en la puerta Eh, abrí de la puerta Lo he visto antes Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres Esta tierra Es un regalo para todos nosotros Para usarlo como consideremos Para que sirva de sustento Para nosotros Y nuestras familias No lo digo yo Lo dijo el Señor Pero eso no fue suficiente Para algunos Ellos querían más Cuando escaseó el petróleo Inflaron los precios Para afianzar el poder Entre sus manos Por ello Quisimos construir presas Para obtener electricidad Pero sus saltos del salmón Eran más importantes Que calentar nuestras casas Queríamos cortar unos árboles Para construir casas Pero los nidos De unos pocos búhos Eran más importantes Que toda la industria maderera Ahora que los federales Se ocultan bajo tierra Nos hemos saltado Al intermediario Nadie puede evitar Que tomemos Lo que es nuestro Aquí Marco Blanc Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras ¿Sabes, Cope? El precio de la salida Ha caído últimamente En picado Solo Tienes que ir a buscarla tú Y por lo que sé Hay un montón de cabrones Se fuera intentando Tomar lo que es nuestro ¿Pero por qué grita este hombre? Espera, yo abro Espera, yo abro Espera, yo abro ¿Por qué? Antes de huir Robó dos bolsas de semillas Dick, las necesito Mierda Tenemos que saber Donde las vendió O las guardó Vamos a por ese tío Vale, ver Lo perseguiré Corto Vamos a por ese tío Que se cargó a alguien O algo así Mierda Ah, vale Es persecución en moto Ok Hostia puta Wow Métete ahí No hay en tus Le han herido Púselo ¡Papare! ¡Mari! ¡Mari, bajas! Joder Me he quedado sin balas ¿Y ahora? Hostia tú ¡No, no, no! A ver La cuestión es que ahora No vengan Mierda Más enemigos Hijo puta Tío No me jodas Que no se te escape ¡Venga! Madre mía Madre mía Vale Voy a tener que comprar Vale A no ser que me pongan Desde el principio De la misión Que no sé Que voy a hacer Persecución fallida No sé Ya lo sé Mejorar el motor De tu moto Es fundamental No, no, sí La cuestión no ha sido El motor ¿Por qué? Antes de huir Robó dos bolsas de semillas Dick Las necesito Mierda Tenemos que saber Donde las vendió O las guardó Me estás complicando mucho el día Vale Lo perseguiré Corto Era por aquí Creo Que también puedo marcarlo Pero bueno ¿Pero ya este? Joder A la saca Pa, que no tengo todo el día Abridla Lo he visto antes La munición de pistola Estaba al máximo Hostia Ya nos veremos Pues lo voy a tener A ver Siempre puedo Intentar evitar Disparar a los A los otros No, pero no sé No, pero no sé Vale Vamos a echar un ojo A ver si hay munición O algo Por aquí ¿Qué tenemos aquí? Vale Yo lo que no entiendo No, no, no No te me vas a escapar Vente a la mierda Señor Es que ¿Qué arma llevan? Mierda Tiene de ma 오늘은 ¿Qué? ¡Sim! ¡No! 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 ¡Nos cameras Dios mío, al fin. Oye, 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 escúchame. Ricky va a enviar a gente para recogerte. Diles dónde has metido las semillas. Puede que solo te metan un tiro, ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente. ¡No sé de qué coño me estás hablando! ¡Vale, tío, tú mismo! Hola, Ricky. Lo tengo. Te mando su oposición. Envía a alguien. Tiene las semillas en su moto. ¡Espera! No, no, no las he visto. Vale. Lo traeremos aquí. Corto. Adiós, Lichman. Joder. Sí. Qué desagradable. Y ahí está la otra mitad. ¡Hmmm! No sé yo si será buena idea esto. Ah, bueno. Parece que aquí se corta. Vale. Nada. Vale, vámonos. A ver, ¿cuál es la otra? Vamos a esta, total. Es la que está más cerca. Voy a ver cómo está Busser. Ok. Oye. Igual podría mirar esto, ¿no? Digo, voy a hacer misiones. Al final siempre me lío, pero bueno. Puedo encontrar... Algo interesante, supongo. Hostia, creo que oigo una horda. La chacerra no sobra. Mierda. Mierda. Ya te digo. Buah. 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 Mierda. Mierda. ¡Hostia! Iba a mirar si seguían viniendo Me piro, me piro, me piro Ya me he ido a por él Ahí está el máximo Venga, ahora sí Vamos a hacer la misión No pasa nada, abrid A ver cómo está nuestro amigo ¿Cómo va, hermano? Dick No sé cómo vas tú, pero Me vendría bien una mano Chistaco Sí, señora Todavía no puede recibir visitas, pero Me vendría bien una mano Vale, te veo luego Estaré aquí Oye, doctora No, en serio ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William Túmate Vale Podría tocar chopsticks No, en serio Podría, sí Vaya tío Como puedes ver Estará más que bien Ya ni siquiera tiene fiebre Bien, genial Vale, tengo que encargarme de nuevos asuntos Digo, como te dije William te debe la vida, de verdad Buser no me debe una mierda Yo sí He salvado a dos más Eddie y mía habrían muerto De no ser por estos antibióticos Pensé que debería saberlo No sé por qué se martiriza de esta forma, tío No lo acabo de entender En fin Me vendría bien una mano Me encanta Ah, brazo de hermano Madre mía Oh, mamá La escopeta de Buser Claro, ahora no puedo usarla ya No sé qué decirte En el cumpleaños de Herodes Ah, es verdad Esta misión Iba hacia ella el otro día Pero no sé qué pasó Bueno, un segundo Ah, no tengo ninguna gasolinera Bueno, voy a la gasolinera Ah, sí Está aquí Bueno, por si acaso Voy a esta Pues vuelve más tarde Así Puedo repostar Sin gastar un duro Nos vemos, Dick Espera, que abro la puerta Es que luego Igual quiero mejorar algo y tal Y no tengo créditos Mierda Hostia Está hecho mierda Este lobo Este lobo Recompensa Un corredor Debería buscar gasofa Debería buscar gasofa Allá va Mierda Mierda Bien Hijo de puta No Pero Tío, no me he podido Ni defender ¿Qué ha sido esto? Lamentable 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 Venga 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 Hombre Bueno Nada, está cerca Vamos otra vez Supongo que no me he podido defender Porque estaba muy bajo de vida Igual debería haberme curado Pero bueno De todo se aprende De todo se aprende No hay corredores por aquí Esta vez No Debería parar a por gasofa 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 Le hacía falta Eso es Ahora sí ¿Qué ha sido esto? ¡Oh! Ha sido Ha sido sin querer No quería No quería hacer este salto Ha quedado bastante guay Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! Igual es un flashback Porque Creo que es una misión de estas Relacionada con la mujer Y tal No sé Ah, o igual es con O'Brien No lo sé No, O'Brien No sé No sé No sé No sé No sé ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación Prepárate, cambio y corto Por eso estoy aquí Lo que no entiendo Es por qué no me ven ellos Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su vehículo Sé lo que es un helicóptero O'Brien Será mejor que tengas algo para mí A colocar el rastreador en el helicóptero Ay, chicos Hay que mirarse ya Que no me vean ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Se os ocurrió parar a repostar en la vieja de las unidades? Por si no os habéis fijado No queda mucho Pero no, vosotros Vale O'Brien, arreglado Ya te llegará telemetría Recibido, espera Sí, lo leemos perfectamente Corto Sí, no hay nada, O'Brien Nunca había estado tan cerca Ah, Crazy Willis Sí, muy rústico y turístico No echo de menos algunas cosas del viejo mundo Crazy Willis al sur del cráter de Belknap Tengo una duda, doctor Adelante, no estoy ocupada en absoluto Los viejos ¿Por qué los construyen? No lo sabemos ¿Por qué los construyen solo en... Bueno, edificios, estructuras, cabañas... En lugares así Tenemos una teoría Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes En árboles o en el bosque Solo en casas ¿Ha acabado? Perdón Los chicos del laboratorio tienen una teoría Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella Irán corriendo a los barracones para contársela Joder, yo solo preguntaba Yo también veo cosas No he sido siempre un burrito ¿Puedo continuar? Claro Al sur del cráter Algunas zonas de Belknap no han sido muy bien A la proximidad de los sitios acampamentos humanos En particular, uno grande Salome, Juan de Springs Ah, sí Salome El día del cumpleaños de Herodes Se llama Ilo Y le gustó tanto a Herodes Que ocurrió darle lo que quisiera Y ya le digo Dame la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció Vaya nombre para un frasor No joda Pues eso No echo de menos algunas cosas del viejo Su vida completada Sé ¿Ahora recitan versículos? Qué bien Sobrevolarlo todo Con tiempo para leer Hay que jodarse, oh Brian De hecho Vale, ahora solo quiero largarme de aquí Antes de que me vean Vale Creo que estamos fuera de peligro ¿Qué? O'Brien? O'Brien, ¿estás ahí? Ahora, no puedo hablar. Llama a este canal luego. Curto. O'Brien? Venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien. ¿Dick, estás? He salido de la enfermería, tío. Addy me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriqueos. Bien. Otra recompensa. Suena muy a Addy. ¿Y el brazo? Ahí va, al 50%. Perdón, es humor de amputado. No, ahora en serio. Es como si uno se hiciera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma. Sí, sí, eso dijo Addy. Dijo, es una mierda. Me duelen las articulaciones de los dedos. Como cuando haces un viaje largo en moto, intento flexionarlos y... Bueno, me piro. Es que eso me llene con las granjas. A ver si puedo pagar los putos calmantes que me pasan a mí. Hasta luego. ¡No jodas! ¡Oh, oh, oh! Madre mía, vale. Menos mal que he vuelto ahora a la moto. Igual no la hubiera podido pillar, ¿eh? ¿Otra gorda? ¿De cada vez hay más o soy yo? Vale, creo que se han dado cuenta de que estoy aquí. Ah, encima son corredores. Estupendo. ¡No, no, no! Coño, qué susto, tío. El tema de la dinamita, no sé cómo acabó, la verdad. Trabajaba en la sociedad humanitaria. Tenía una pequeña... Igual, sí. Llámame loco. Al norte. Ricky, no tengo tiempo para tu mierda ni la desquiso. Va, te lo enseñaré. Mike me lo ha contado. No sé de qué hablas. Lo de si sellamos las cuevas, pararemos las hordas. No dije que las pararíamos. Igual, ralentizarla. Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí. Solo pensé que igual has decidido quedarte. O sea, no solo por buses, sino porque querías ayudar. Eso has pensado. En otros tiempos, yo hice mis encargos. Sí, pero nunca nada más que eso. Y lo sabes. ¿Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas? ¿Qué quieres que piense yo? Pero... ¿Dónde vamos? ¿No estaba dando una vuelta tonta? Madre mía. Hace unas semanas perdimos a un hombre. Esto se apagó. Y desactivó el respirador de la enfermería. ¿Un respirador? Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido Busa? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos dos años, pero... Los transformadores y el tendido aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte, comprobar la presa, para ver por qué se apagó. No, no. Escolta, eso es trabajo, parece que eso. No necesito una escolta. Tú has vivido ahí arriba, conoces la zona mejor que nadie. Deacon, tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Es lógico. Joder. Vale, genial. Voy a por algunos de los que conocen. No, no lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Copland, puedo encargarme de ellos. Pero este terreno está hasta arriba de... Rive y Escoria, y Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención. Sí, pero... Lo vamos a hacer a mi manera. ¿Qué? Mierda. Bien, vale. Vamos. Mira, Ricky, te quería preguntar. La otra noche, en la enfermería... ¿Si te habría disparado? No. ¿En serio? Pues... Por tu cara, yo... Primero te habría llevado fuera, y luego te habría disparado. Claro, para no... Bueno, bringar de sangre en la enfermería. Ajá, exacto. Si madrugamos, podemos volver antes de la noche. Siempre que todo vaya bien. Que puede salir mal. ¿Todo? Digo yo. Digo yo. Sigue la ruta que te marqué en el mapa. Hay campamentos de saqueadores que queremos evitar. ¿Pero por qué grita? Sí, lo pillo. ¿Por qué? ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo me lo has dicho? Igual que todo, supongo. Cuando pasó todo, estaba a kilómetros de casa. Y cuando volví, ya no quedaba nadie. ¿De dónde eres? Crecí en un pueblecito cerca de Portland. Jugaba en la ciudad, dormía por ahí y volvía a casa al grito. Una gran ciudad. Sí, ya. Solo en Oregón. ¿Cómo era por allí? O sea, ¿cómo hiciste para salir? No lo sé. ¿Suerte? Había atascos por toda la costa. Era un apartamiento gigante. El valle de Guilament era una zona de guerra. Todo pasó muy rápido. Les dije a mis amigos que se fueran. Creo que no me hicieron caso. ¿La destruyeron? ¿La destruyeron? Sí, oí lo de la bomba nuclear. Hostia. Pero notaríamos los efectos, ¿no? Eh... Y, eh... Vale, ¿y tú? ¿Algún problema? Yo? No. Joder. Pero no lo sabía. Viajamos juntos mucho tiempo, pero... No saldría el tema. Yo era como tú. Parecía... No sé, que mantener las distancias era una buena forma de sobrevivir. No debería haber preguntado, no es asunto mío. Por eso estoy en el campamento. Quiero una vida normal. Pues buena suerte. No es algo serio. Lo de Adi. Eso no es lo que veo. Sí, bueno. Todo va rápido hoy en día. ¿Sabes? Es igual. Tenía contarte algo. Dime. Yo, eh... Mira... Gracias por dar la cara por mí. Por mí y por Gusen. Con Iron Mike, quiero decir. Vaya... Te estás ablandando. ¿Qué te de? Nunca me has dado las gracias por nada. Sí, bueno. Igual nunca tuve razones. Vale. ¿Dónde fuisteis el otro día a Iron Mike? Dijiste que ya te lo había contado. Estuvo bastante callado. Conozco a Iron Mike desde hace tiempo y, siendo sincera, creo que no lo había visto tan... No sé, deprimido. ¿A dónde fuisteis? Cam Sherman. Dicen que es un circo de engendros. Lo es, pero no teníamos elección. Tuve una idea para sellar las cuevas y evitar que pasen las hordas. Sabía dónde estaba la oficina de minería. Cogimos algunos mapas. Quería localizar unos cuantos explosivos. La radio no me va bien. Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo. Ahora estoy contigo. ¿O no? Querías librarte de la cena. Vale, pillado. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Nada, Ricky. No pasó nada. ¿No te dijo nada? No. 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 Iron Mike. No dijo nada. Como has dicho, es bastante callado. Vale, el embalse. Me conozco con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Vale. No habíamos venido aquí, creo. No me suena. Guay, guay. Siempre me gusta ir a zonas nuevas y tal. Parece despejado. ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga. Quiero comprobar el caudal. A ver, está todo el día lloviendo. Caudal tiene que haber. No, 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 no. Esto no está bien. Ahí debería fluir más agua, por ahí. Sí. Sí. ¿Y lo oyes? ¿Qué? Aquí. Exactamente. Si las turbinas funcionarán, podrías oír el fundido desde aquí. No. No. ¿Qué ha pasado ahí? No. Lo mismo que pasó con todos los puentes. Los listos de uniforme decidieron volarlos para que no pasaran las hordas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, con gente como Copland... De las dos. Vamos, venga. Quiero comprobar algo. Habrá que despejar eso, supongo, ¿no? Eh, hay renacuajos. Algo va a pasar. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. Por aquí. Vamos a subir hasta arriba. Ahí. Te sigo. ¿Las ves? Son las tuberías forzadas. La presión del agua del embalse se conduce a través de esas tuberías, lo que concentra la fuerza de la corriente y hace que pase justo por las turbinas. ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores arreglaban coches y tal con mi padre. Me consiguió un curro en Boeing con 17 años. A ver. En Boeing. Hostia, qué fuerte. ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? No. Vamos por aquí. Bueno, la tía es lista, ¿eh? ¿What? Se van a bañar. Nosotros viajamos juntos unos meses, pero en todo ese tiempo no te vi ofrecerte para nada. Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma. Así que voy yo. ¿Todo el mundo tiene trabajos aquí o qué pasa? Pero puedes tratar y... Mirar. Vale. Ahora o nunca allá vamos. Sí. Está lleno de mierda. Pero creo que puedo limpiarlo. Vuelve a la turbina. Mira si vibra o algo. No se la tragará y la matará, ¿no? Wow, eso era el mando vibrando, tú. Qué fuerte. Ha vibrado un montón. Ups. Ya está. ¿Notas esa vibración? Sí, pero el tendido eléctrico sigue muerto. ¿Qué? Bueno, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Echemos un vistazo a los transformadores. ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé. Mientras volvía intentaba llamarles, pero siempre comunicaba. Para cuando llegué a casa estaba vacía. El barrio entero lo estaba. Había folletos, órdenes de evacuación. Fui a un campamento de refugiados, pero había caído. Murieron todos. Solo habían géneros. Joder, Ricky. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Estos controlan los cables que van al sol. Vale. ¿Qué les pasa a estos? Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las forbinas. Vamos abajo a echar un ojo. ¿Vale? Vale. ¿Qué te pasa con el queso? Joder, parece que siempre estás al bordo de arrajarle el pescuezo. Tampoco me extraña. Fuera de nuestra cabaña mientras nos bañábamos. Hostia. Joder, ¿es un mirón? Le dije que si volvía a pasar vería que tengo la pistola más grande. Madre mía. ¿Sabes? Si estaba allí. Es que eso no te estaría mirándote. Hice todo lo que pude para evitar que lo caparas. Ay. ¿Verdad? Jamás cabrése a una tía que sepa usar un bisturí. Eh, levántame. Vale. Vale. Vamos. Venga, te abro. Vamos, las cajas de distribución están aquí. Aquí dentro va a pasar algo seguro. Segurísimo, vaya. Aunque bueno, la misión se llama demasiado fácil, no sé. Vaya. Vale. No te alejes. ¿Cuántos molotovs te quedan? Bastantes. Vale. ¿Recuerdas cómo va? Tú enciendes, yo los mato. Dejas, hace tiempo, pero me acuerdo. Vale. ¡Qué arda! ¡Ahí vienen! ¡Lista! ¡Fed! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué malos! ¡Lista! ¡Claro! ¡Ah! 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 No se acostumbren a esto, ¿sabes qué? Desde hoy, esto es territorio del campamento Lost Lake. Poder para el pueblo. Bien, comprobemos las cajas de distribución y larguémonos. ¿Estás la buena, ¿listo? Sí. Vale. Sí, Houston, tenemos luz. Buen trabajo. No podría haberlo hecho sola. Busquemos algo con lo que bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo. Espera, ¿vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No, no, no lo sé. ¿Podrías ver? Solo te estoy picando, vamos. ¿Por qué me he preguntado por mi familia? No sé. Es que nunca los habías mencionado y... Bueno, lo siento si era un tema del que no querías hablar. No pasa nada. De hecho, me he acordado de algo que quería preguntarte cuando viajábamos juntos. Vale, Ricky. Ricky, ahora no. Pregúntame luego. ¿Qué? No, eh, eh. Venga, hay que moverse. Oye, nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Buser. Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike. Dios, Ricky, tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. Vic, vamos. A donde quieres, vale. Vale. Fue aquella noche. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Buser estaba roncando. ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una horda encima. El tema es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... Apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver esa foto. Va, por favor. Vaya. Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como... Tantos de nosotros. Atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. Sabes, no hacia atrás. No es lo que tú crees. ¿De acuerdo? Joder. ¿Seguro que son ellos? ¡Mira, Marca, en su espalda! Somos de los Lake. ¡Ay, no me he te impuesto! Esa ha sido una idea genial. ¿Vuelves a probar? No, 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 no. ¿Por qué no arrastráis el culo de vuelta a Iron Butte? Al agujero del que habéis salido. Me cago en todo. Son un montón. ¡Vuelves a probar! ¡Vuelves a probar! ¡Vuelves a probar! ¡Vuelves a probar! Un poco al norte, ¿no? A mí nos conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? ¡Vuelves a probar! ¡Vuelves a probar! No, ya no tengo mucha moridión. Espérate que no me quiero morir desangrado. No, ya no me quiero morir desangrado. No, ya no me quiero morir desangrado. Madre de Dios. No, ya no me quiero morir desangrado. Había una venda por aquí. Bien. 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 en el próximo, justo aquí, vaya. Vale, nos vemos. Hasta la próxima.